¡Suscríbete al canal! Yo flipo, yo flipo chaval, pero que mierda de pistola es esa y no se suponía que habían metido más armas en el infectado o algo de eso O sea, pero esto que es, no, no, corta, corta, corta No puede ser, por fin, ¿qué dices? Bueno, no tiene arma, no tiene arma nuevo, pero me da igual, me da igual, se va a quedar esta partida de Delay 2.0 Vale, no tendréis que haber visto parte de lo que acabáis de ver, pero en verdad, es que, a ver, es que he estado buscando un huevo de lobbies Pero es que ninguna ha funcionado, os lo juro, o sea, en todas me ha echado, en otra que me ha, no entiendo por qué, pero me ha echado De repente, en otra que... Yo flipo, en una me echa, en otra, entro y acaba de terminar, pero, pero, pero esto que es, tío Bueno, da igual Hola, hola, ¿qué dices? Yo que quería quedársela Bueno, pues se va a quedar partida de, primera partida del vídeo, porque voy a tener que hacerlo en dos Con, así, porque Eh, que me ha visto De sobrad, de sobrad la ha visto Se veía venir ligeramente Así que, bueno, lo que quería comentaros hoy Yo quería sacar una partida, más o menos, bueno De superviviente, en el que quedase Así, que no estuviese Muy mala, a ver, no quería la partida perfecta, pero una que estuviese así Bien Vale Se la ha llevado Pero es que parece que no va a poder ser, os lo juro A ver, pues, intentaré que sí que sea De superviviente Pero, ya verás, y con la suerte que tengo Me va a tocar ser a mí el infectado, ya veréis Si es que Es pa' mirar en el chargoto, voy a tener que ir cuerpo, cuerpo No me gusta eso, pero bueno No pasa nada Vale Lo que quería contaros He conseguido Algo Ya se ha acabado, impresionante Y es que Básicamente Estoy en un clan No sé si os acordáis De este clan que estaréis viendo ahora mismo Pues sí Ahora mismo Este clan Que es JDP Gaming He entrado Les hice una entrevistilla Como veis Podéis ver ahora mismo Gamergy Pues Nada He entrado en su clan Y estoy en el segundo equipo Que es el equipo de JDP Titans Así que nada Estoy bastante contento Porque miradme Aquí estoy Y... No sé Estoy bastante contento Así que... Bueno Vamos a ver si ahora Consigo Entrar en una lobby Y que no me toque Ser infectado Ni nada Y nada Ahora nos vemos Bueno pues sí Como os comentaba Ya estamos aquí en un vídeo De jugar armas Y ahora espero que no me toque Ser infectado Porque hemos conseguido Hasta que nos toque con armas Que no es la escopetilla esa Así que el infectado Yo creo que va a ser Este hombre Este hombre De aquí Que se esconde Así que te voy a mantener aquí Digiado Y joder Uf Que susto me ha metido ¿Se ha suicidado uno? ¿En serio? ¿Por qué? Para tener novedo Muy salvo No vaya a ser que me pase Lo que me ha pasado Y nada Como os he estado comentando Sí Estoy en JDP Que es el equipo Al que entrevisté Como habéis visto Y nada Está bastante chulo Eh... Nada Ya competiré Si eso En alguna feria O algo de eso Y cuando vayamos Si es que vamos algún día Vale, buena Buen aliado Buena No sé por qué Pero me ha dado Para salvarme por aquí Y no hay gran cosa Solo No sé Un tubo Y nada Hacía mucho Que no Subía Lives 2.0 Porque me ha dado Esos ragazos Y voy a poner Dos rayas Bueno, sí Como podéis ver Cuéntalo Te he visto Compañero Hay otro Uff Le he salvado Ah no No ha muerto No le he salvado Ha muerto Vale Compañero Tuyo Aquí No sé si es buena idea Pero bueno Voy a tirar esto por ahí Si vienen algunos Yo creo que voy a ir de aquí Porque hay mucho Infectado Y no sé No me siento seguro Me voy a ir con toda la peña Aunque por aquí están sonando Cosas que me dan también Muy mal rollo Qué susto me ha dado Me cago en todo lo que se menea Pero como que en mi espalda Si no te he visto llegar Si no te he visto llegar Resolta lo que sonaba Dios mío Bueno Así que era eso No pienso repetir este clip Por todo lo que queráis Si da tiempo Juego otra partida Que sí que sea mejor Ahí va Creía que se la iba a liar De esa manera Pero Os lo juro Que Si me da tiempo Hago otra ¿Qué haces compañero? Y yo porque te he seguido No entiendo No entiendo Y si no Me meto a otra cosa Pero es que No sé qué le pasaría En Infinity Warfare Pero está espesito Con buscarlo ¿Vis? Ay qué buena la doble Qué fresca Que ha entrado Dios mío Qué fresca Ha entrado esa doble Dios mío Así que bueno Vamos a ver Si nos da Alguna partida más Y consigo buscar Alguna más O voy a tener que Cortar por aquí Todo depende del juego Así que venga Vamos a ver Vale chavales Estamos aquí en la última partida Del live De hoy En el que vamos a ver Qué tal nos sale Y esta ya sí que es Con la clase Que venía normal Y es que Bueno No sé No sé qué le pasa hoy Pero me ha pasado En el mismo estado Medio hora de reloj Os lo juro Para que me encontrase Lo aquí En total Me he estado ya Un huevo de rato Para que esté Live 2.0 In the sky Me hace gracia Pronunciar eso Porque no sé Cuánto te lo has infectado Estamos ready Estamos ready chavales Parece que ya no se voy a Tanto la lista No sé Porque por lo menos Ya es algo Que yo antes nunca salía En la lista Tengo miedo No me deis la espalda Huevones El Infectado No es Ninguno de nosotros No Vale Así que bueno Vamos a No quiero salir demasiado Voy a colocar esto Que seguro que será Que se la come a alguno No hombre Así no Así mejor Que seguro que se la come a alguno Tarda un poquillo en Tarda un poquito Bastante En activarse La mía trampa Mira Es que bueno Me la he llevado yo Así que Nada En verdad Hace muchísimo tiempo Que no hacía un live Y que no jugaba Al juego de armas Ahora si juego de armas Yo también estoy bien Y que no jugaba Al infectado Así que he dicho Venga Pues inauguro Los dos De esta manera Esta ristorilla Está bien Porque mata de lejos Y la escopeta no Así se Por decir así Juntan Pero Está mal Porque no ha matado Una mierda ¿Sabéis? Nada Superviviente No ha muerto Vaya No he podido llevármela Me Siento extraño Porque sé que Vale Si vienen por ahí Ya sabía yo Que iban A ir por algún rincón Y a la inserción No Tío Vaya mierda Que es Hidmarked Más 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 Mierda Tío O sea Pero esto ¿Qué es? Ey 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 Ah Me la llevo yo Con la mina Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Cha Nanan Hidmarked Y me la llevo Vale Buena Eh Ostias Que susto Me he hecho Huevón Esa también me la llevo ¿Qué dices tío? Me ha dado el 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 tío Así de esa manera Con el arrojadizo Se la llevó Madre mía Que doble Que doble Se ha hecho más Más fresh Más fresh Hoy he estado muy fresh No sé Yo estoy ultra despeinado Para este 2.0 Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque Estamos de enhorabuena De las vueltas A los 2.0 Te he visto compañero Te he visto tío O sea Te lo juro Que me he rayado Al ver el cartel Pero lo había dicho De nada Dios Que triple Chaval No, no, no Te muevas Eso no Eso caca ¿Le he matado? ¿Le he matado? Pues ha caído No está mal No está mal Si me lo llevo yo Madre mía Impresionante Como lo he matado Desde ahí Ha sido bastante falso Pero Me da igual Así que venga Espero que os haya gustado Esto ha sido todo Like, auto Suscríbete Si no estás Y adiós Me hadoo ¡Gracias! Gracias.